Bienvenidos una vez más a la sección Agenda UCR, donde les contamos qué actividades ha preparado para su disfrute la Universidad de Costa Rica. Y bueno, queremos contarles que la próxima semana, los días 15 y 16 de octubre, la Universidad de Costa Rica prepara la segunda feria universitaria del ahorro y las finanzas. En esta actividad se dictarán charlas, se realizarán actividades culturales en torno a temas como manejo de las finanzas familiares, salud financiera y estrategias para el ahorro. Si usted desea conocer más sobre esta actividad, puede visitar el Facebook Universidad de Costa Rica o encontrar más información en la página www.ucr.ac.cr. Asimismo, si usted es amante de los planetas, le contamos que el Planetario San José estrenó esta semana el documental Marte al Alcance, filme que explica algunas de las características y particularidades de este planeta. Pero si usted no puede asistir al estreno y desea disfrutar de este documental, puede hacerlo todavía llamando y haciendo una reservación al 2511 2580. El valor de la entrada es de 2.800 colones. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección Agenda UCR. Lo invitamos para que participe de todas las actividades que ha preparado para usted la Universidad de Costa Rica.